Muchísimas gracias por estar todos aquí y dedicarnos tiempo de su tiempo. Me llamo Rosa y tengo el gusto esta tarde de hablar de uno de los destinos maravillosos de Sato Tour, de este tipo de viajes nuestros que enamoran. Así que se trata del circuito Auroras Boreales, que tendrá lugar el próximo año, en el 2025, y que hoy yo tengo gusto de presentarles. Es uno de los viajes más bonitos de Sato Tour y nosotros trabajamos mucho el destino de Escandinavia. Antes de continuar con este circuito, querría comentarles la diferencia entre los dos circuitos bases que tenemos por este destino, el Imperio Vikingo y el Helsinki Fjordos Magníficos, ambos de 13 días de duración, ambos con el mismo precio, pero con diferentes, digamos, recorridos. Entonces, si ustedes no conocen el destino y un cliente les pregunta por cuál tendrían que decidirse, yo les diría que le hagan a su cliente la siguiente pregunta. Si es usted más urbanita, sin duda, entonces, el Imperio Vikingo, porque empieza en Copenhague, pero también recorre, se entretiene en Arjus, donde va a dormir una noche, segunda ciudad de Dinamarca, Odense, la ciudad de Hans Christian Andersen. Luego va en barco desde Hirschall a Stavanger, la capital del petróleo noruega, y hace un paseo, entre las muchas diferencias, por el fiordo de Lise para ver esa famosa roca que llaman el púlpito o prequestolen. Sin embargo, si a su cliente le gusta más entretenerse en la naturaleza de Noruega, habría que recomendarle el Fjordos Magníficos. Este circuito empieza en Helsinki y, como digo, se entretiene más por la naturaleza. En ambos casos, los dos circuitos tienen una noche en barco por el Báltico, quiere decir, en el caso del Fjordos Magníficos de Helsinki-Estocolmo y en el caso del Imperio Vikingo de Estocolmo-Helsinki. Y, solo en el caso del Helsinki-Fjordos Magníficos, una noche en barco por el Mar del Norte, en este caso, desde Oslo a Copenhague, y con este viaje, cena buffet en los fiordos, en el Hotel Alexandra de Lone, que es donde el viaje duerme. Ya, aparte de esto, ahora sí que ya vamos a hablar de las auroras boreales, ¿no? Bueno, salidas 27 de enero y 24 de febrero, con un precio, creo, muy atractivo. Y, bueno, pues hoy es un recorrido de 11 días. Entonces, el viaje es el siguiente. Dos noches en Copenhague, una noche en barco de Copenhague a Oslo, cruzando el Mar del Norte. Dos noches en Oslo, una cuando el día que llegamos del barco, otra cuando regresamos de Tronso. El pasaje de avión de Oslo-Tronso-Oslo, el traje térmico y las botas incluidas. Tres noches en Tronso, el tren rápido de Oslo a Estocolmo. Dos noches en Estocolmo, desayunos buffet y maleteros en todos los hoteles. Por supuesto, guía de sato durante todo el recorrido. Visitas panorámicas de las cuatro capitales, telesférico de Tronso y salida a la caza de auroras boreales cada día, con excursión, además, al campamento Sammy, con comida caliente. Y el paseo en trineo, también, acompañado de comida caliente. Traslados in and out. Les he puesto un mapa, más o menos, de la zona, para que se hagan idea, en este caso, de lo que es la zona por la que vamos viajando entre capitales, Copenhague, Oslo-Estocolmo, todo lo que está por debajo del círculo polar ártico. Para que se hagan idea, prácticamente Oslo-Estocolmo está en el paralelo 60, nosotros vamos a subir hasta el 69, que es donde estaría Tronso, y vamos a cruzar esa línea de color azul, que sería el círculo polar ártico, o sea, el paralelo 66. Tenemos 180 paralelos, 90 en el hemisferio norte, 90 en el hemisferio sur. El círculo polar ártico, el paralelo 66, es uno de los cinco principales paralelos terrestres. Y es por ahí por donde va a circular nuestro viaje. Les he puesto otro mapa. Nuestro viaje transita por esa área, cuando vamos en busca, de las auroras boreales. Aquí tendríamos el hemisferio norte, el polo norte, por ejemplo. Por ejemplo, tendríamos que decir que desde el paralelo 66 al círculo polar ártico hay todavía 2.550 kilómetros. Islandia, por ejemplo, está en el paralelo 65. Se ven también las auroras boreales, pero con mayor seguridad se ven cuando uno cruza el paralelo 66, que como ven abarca una parte de Siberia, Rusia, el norte de Finlandia, Suecia y Noruega, lo que nosotros llamamos Laponia, una parte de Groenlandia, una parte de Canadá, una parte de Alaska. Entonces, ahora sí que paso a presentarles una parte de nuestro circuito, por cierto, cómo va a transcurrir en cuanto a hoteles se refiere. Pues en Copenhague estaríamos en el Hotel Radisson Escandinavia, un hotel muy bien localizado en Copenhague. Igualmente en Oslo, en el Tom Ópera, que como su nombre indica, está frente a ese monumento, que es la Ópera de Oslo, uno de los barrios más bonitos de la ciudad. Por supuesto, Tronso estaríamos en un Radisson, así que en pleno corazón de la capital del Ártico. Y en Estocolmo estaríamos en pleno corazón también de Estocolmo, en el centro de una de las islas, en el Clarion Hotel Sain. Todo el viaje tiene desayunos buffet, que en realidad prácticamente consideramos comidas. Son abundantes, son variados, están pensados también con productos para celíacos. Y en este caso, y en Escandinavia, uno de los protagonistas de los desayunos, además de frutas, dulces, etcétera, sería también el salmón. Cuando hacemos el recorrido por Copenhague, y algunas de las fotografías son mías, quiere decir, no son fáciles de encontrar en según qué periodo del año, como es el caso del invierno, fotografías de estas capitales, por las escasas horas de luz. Esto sería, por ejemplo, una mañana en Copenhague, donde como ven no es un amanecer completo. Recorreríamos muchos de los monumentos importantes de la ciudad. Aquí les pongo la sirenita, que es como un símbolo para todos los visitantes a Copenhague, que como saben, es obra o se construye por voluntad de un cervecero, que además le gustaba el ballet. Y cuando vio a Ellen Prince, esa famosa bailarina, representar justamente esta obra, pues mandó después construir una estatuilla en honor a esta bailarina de ballet danés. Al fondo de la avenida vemos un edificio alto, ese sería nuestro Hotel Radisson. Está en la avenida de Hans Christian Andersen, es pleno corazón de Copenhague. Esto sería la plaza del ayuntamiento. Y todas las calles que salen de los edificios de la izquierda llegarían a la zona, están ya en la zona peatonal, medieval, y llegarían caminando, nosotros lo haremos en autobús, a este punto panorámico precioso, el paseo marítimo, el llamado Puerto Viejo, el más antiguo de la ciudad, el más antiguo canal excavado por los prisioneros suecos, en el siglo XVII, para hacer posible que los barcos entrasen desde el mar abierto al interior de la ciudad. Es aquí donde se encuentran muchos de los restaurantes de pescados, y es uno de los puntos fotografiados más interesantes de Copenhague. Copenhague, pues una vista de lo que nos espera durante el invierno, en estas capitales escandinavas, la nieve, el hielo, está presente. Hay varios lagos, dos en concreto en Copenhague, uno con una profundidad de dos metros y medio, otro de cuatro o cinco metros, que tienen bastante espesor, y por eso que, como ven, la gente camina, patina, incluso algunos cruzan en bicicleta sobre los lagos congelados. Desde Copenhague, a mar abierto por el Mar del Norte, iríamos a la capital de Noruega, en este caso, Oslo. Y siempre en un barco, con camarote, con ventana, navegando unas 17 horas, llegaríamos atravesando el maravilloso y majestuoso fiordo de Oslo, que en algunos casos tiene montañas con altitudes superiores a más de 1.800 metros, a la capital de la ciudad. Aquí tenemos una foto, una imagen, de lo que sería el centro de Oslo, también en invierno. Vemos el fiordo, con alguno de los barrios bonitos, como aquel de frente, bien iluminado, con edificios blancos y negros, que se llaman código de barra, son 12 edificios altos, en ese color blanco y negro, al fondo, a la izquierda, la ópera. Nuestro hotel estaría muy próximo de ahí, es uno de los barrios de diseño más famosos e importantes actuales de la ciudad. Este sería el parlamento, esto sería también lo que es el centro comercial monumental de Oslo, el centro antiguo, muy cerquita del hotel, el gran hotel, donde se alojan los premiados todos los años, en este caso, el premio de la paz. Y haremos un recorrido también panorámico por Oslo, conociendo uno de los puntos más importantes, fundamentales, diría yo, que es el Parque Frockner, llamado así por el barrio, conocido como Parque Bigland, porque efectivamente Gustav Bigland, en el 1907 al 1942, con más de 200 esculturas, hace el parque con ese monolito, que es una sola pieza de granito, sostenido sobre también una plataforma de piedra, este parque que es una de las maravillas de la ciudad, que nosotros lo vamos a conocer durante el City Tour. Y bien, y ya después de conocer Oslo, al día siguiente, pues nos vamos a subir en un avión, de Oslo a Tronso, durante una hora y 50 minutos, vamos a recorrer más de 1700 kilómetros, para llegar a la capital del Ártico. Así que, lo que nos espera allí, es una auténtica aventura. Uno de los fines de llegar hasta Tronso, pero no quisiera que este fuera el único, ya que no lo podemos garantizar, es disfrutar de esos espectáculos de luces, que llamamos auroras poreales. Digo no lo podemos garantizar, porque aunque bien vamos en la época en la que se producen, es un fenómeno natural. Así que esto es lo mismo que intentar ver ballenas, no se puede garantizar, aunque sea bastante probable. Sin embargo, lo que sí que posiblemente veremos, son esos, justo cuando anochecen, esos breves instantes, que cae la noche, como el azul del cielo predomina, con un tono intenso, antes se convertiese en un color negro, y se llena de estrellas, es lo que llamamos la hora azul. Y luego, si tenemos suerte, pues sí, además, podremos disfrutar de esas auroras boreales, que tienen diferentes colores, depende que sea lo que las produzca. Esta sería la capital del Ártico, aquí vamos a pasar tres noches, que es una de las ciudades más bellas, desde luego de Noruega, y sin duda, uno de los mejores lugares del mundo para ver las auroras boreales. Se llama Tronso, está sobre islas, y también sobre parte continental, unida como ven a las islas, a través de ciertos puentes. Incluso algunas de las islas están deshabitadas. Bueno, 70.000 habitantes, una de las ciudades más pesqueras de todo lo que es el Océano Glaciar Ártico, que es donde está ubicada, sobre estos fiordos del Glaciar Ártico, una ciudad importante por los museos, el Polaris, y algunos museos que hablan de las expediciones. Polaris, ya que ha sido punto de partida de algunos exploradores que desde aquí intentaron llegar al Polo Norte. También es una de las ciudades donde se construyó la primera iglesia en Noruega, en el siglo XIII, lo que llamaban Santa María de los Justos y Paganos. Era pequeño túmulo de piedras cubiertos de turba que se convirtió después en un centro de peregrinación. De esa iglesia hoy en día no queda nada. Esto es con la conversión real de los Paganos al Cristianismo. Hoy, sin embargo, hay esa maravillosa Catedral Ártica que tiene forma de refugio de barcos. Es así como la llamaban los pescadores y las gentes que en barco llegaban a través del fiero y entraban en la ciudad. La veían blanca, iluminada, y les recordaba el lugar donde se guardan los barcos durante el invierno para que no se estropee el casco. Bien, entonces, como digo, si tenemos suerte, vamos a disfrutar de estos fenómenos de luz, pero no es lo único que hemos venido a hacer a Tronso. Al contrario, hay muchas más cosas que hacer y que conocer en este caso Tronso. Como, por ejemplo, y antes de continuar, sí que querría explicaros quién es Aurora, por qué se llaman Auroras, porque en realidad es un nombre que le dio Galileo Galilei en el 1619. Y, además, lo sorprendente es que Galileo Galilei no sabía muy bien explicar este fenómeno, tampoco Descartes lo estudiaron, pero no lo entendían, pero le bautizaron con Aurora. Aurora, en la mitología romana, es la diosa del amanecer, boreal norte. Bueno, es la hermana de Eos, la diosa griega del amanecer. Y estos serían los amaneceres del norte. Sin embargo, para los vikingos, las auroras en realidad eran el reflejo brillante de las armaduras de las vírgenes guerreras, lo que llamábamos valquirias. Como les decía, no es lo único que hemos venido a hacer ni a buscar en Tronso. También venimos a esta parte de Europa a conocer Laponia, la tierra de los samis. Estos son los samis en su origen, una civilización, una etnia, son los indígenas que habitan en Laponia, que a su vez es un área geográfica que comprende el norte de Noruega, de Suecia, de Finlandia y un pedacito de Rusia que se llama la península de Kola. En total, los samis son aproximadamente 82.000, los que menos son están en Rusia, son solo 2.000 y los que más abundan es justamente los que viven en Noruega, que son aproximadamente 40.000. Bueno, es una de las civilizaciones más antiguas que se conocen, tienen casi 7.000 años antes de la época del 7.000 a.C., perdón. Tácito, el escritor romano, ya hablaba de ellos como de los fenis y eran en origen bajitos, rasgos mongoloides, pelo lacio y moreno, parecidos incluso a los esquimales y eran pastores, algunos todavía siguen siéndolo, se dedicaban al pastoreo de los renos. Esas eran sus viviendas tradicionales de invierno que se llaman game, que por cierto, aprovecho para comentar que la primera iglesia de Tronso tenía justamente esta forma. Estas, sin embargo, eran las viviendas de verano, entonces los labo, como hechas con palos, con ramas de árboles y cubiertas con lona alrededor. Como ven en la imagen, esas eran las vestimentas para el frío, utilizaban las pieles de los animales que cazaban, del reno, del zorro, del oso, para dormir y también para, por supuesto, confeccionar sus vestimentas. Pero esta etnia ha evolucionado a lo largo de su historia y ahora son así. Así que ahora los descubrimos mezclados con los pueblos germánicos, o sea, suecos, en este caso también noruegos. Estos serían los vestidos tradicionales que representan los colores de los países en los que se establecen. Aquí predomina el azul y el rojo por lo tanto son samis noruegos. Como ven, algunos mantienen estas características físicas, otros tienen ya el pelo rubio, los ojos claros porque se han mezclado y evolucionado con los pueblos germánicos. Estas serían las viviendas antiguas, como he dicho, tradicionales, los labos y nosotros con el grupo podemos tener una experiencia en un labo, así que en un labo más moderno, de madera, siempre como ellos al calor del fuego, sentados sobre pieles de reno, pues vamos a conocerlos, vamos a hablar más de ellos, de su cultura, de sus nueve lenguas, cinco son noruegas, de su religión, de cómo entran en trance, oyendo los sonidos del noahí, de los chamanes y mientras todo esto sucede vamos a compartir un almuerzo, una comida caliente que es una comida típica, los vidos, que es un guiso, un estofado de reno con zanahoria, con patata, acompañado de una bebida caliente que seguramente será una infusión, un té o un jugo de arándanos. Recuerdo que en todos estos paseos en los que vamos a los campamentos Amis podemos quizás encontrarnos, ojalá, con estas auroras boreales y para explicar un poco, porque ya el nombre le han entendido, ¿qué es una aurora boreal de una forma fácil? Pues en realidad una aurora se produce tras una colisión de partículas de alta carga eléctrica procedentes del sol, pero que entra, penetra en la atmósfera terrestre y dependiendo qué es lo que excite esas partículas, si es el oxígeno, los colores, como en el caso de la fotografía, serán verdes o amarillos y si son del nitrógeno pues los colores de la aurora como es del otro lado de la imagen será azul o incluso pueden ser de color púrpura. Nuestra experiencia de nuevo en los campamentos Amis a los que iremos más de un día incluyen también pues el contacto con los renos, ¿no? Bueno, tenemos más de 200.000 renos en Noruega de una población de casi 750.000 que llegó a haber, son los ganaderos, son 3.000 personas que no se integran en la sociedad a nivel tecnológico o moderno sino que quieren vivir manteniendo un poco sus costumbres y su forma de vida, o sea, son los pastores del reno que mueven de un lado a otro del país. Vamos a aprender a cazar el reno con lazo, vamos a poderles alimentar, dar de comer, les vamos a poder tocar y vamos a hacer algo muy divertido que es un paseo en trineo. Los renos tienen mucha fuerza como tiro, son animales de tiro, no son animales de carga. Entonces, en trineos de A2 vamos a hacer un paseo en plena naturaleza de Laponia en estos campamentos a Anmis para disfrutar un poco del entorno y siempre, repito, con la esperanza en algún momento de poder disfrutar de las auroras boreales. Regresaremos después de tres días de muchas actividades a Oslo y de allí después de una noche visitando algunas cosas más nos montaremos en un tren que nos conducirá hacia la capital de Estocolmo. Vamos a poder disfrutar de estos paisajes maravillosos de montaña, de valles cubiertos en este caso por la nieve, lagos que tiene varios, Suecia y pasaremos por alguno de ellos hasta llegar a la capital donde nos vamos a alojar y al día siguiente también haremos una visita panorámica, aquí les he puesto una de las avenidas más elegantes de Estocolmo, esta es la parte por la que está bañada por el lago Mellar, les recuerdo que Estocolmo está entre dos aguas, agua dulce del lago Mellar, el tercero más grande de Suecia y el agua más o menos alada del Báltico. Bueno, en este caso también puede ser encontramos en algunas zonas de las aguas de Estocolmo algunas placas de hielo, les recuerdo que Estocolmo está en 14 islas unidas por puentes, también una de esas islas la principal, la más antigua donde se fundó Estocolmo en el siglo XIII es Gamblestam, todavía edificios medievales, calles medievales por los que vamos a pasear, vamos a subir a un mirador también para tener una vista completa de la ubicación y en definitiva vamos a conocer una de las ciudades más elegantes de las capitales escandinavas y aquí en Estocolmo terminaría nuestro viaje que como ven aunque llamamos auroras boreales tiene mucho más que las auroras son capitales escandinavas cuatro que vamos a conocer son experiencias que vamos a poder compartir y vivir los renos el trineo los samis este tipo de comidas calientes y me quiero despedir con una imagen son fotografías mías de cómo los niños y los esquíes van evolucionando estamos en países donde la nieve el hielo está continuamente presente los escandinavos controlan dominan muchas de estas técnicas dentro del esquí el slalom la caminata nórdica hay una foto de un pequeño vikingo con un traje antiguo y ahora otro vikingo un norueguito más joven con su chupete y su traje más moderno de esquí le recuerdo también que estamos en redes sociales que hacemos publicaciones informaciones en instagram en facebook que a través de nuestro canal de youtube pueden ver esta capacitación y otras muchas que mis compañeros hicieron y yo durante la pandemia junto con marcus que hizo un montón de directos con guías locales por muchas de las capitales europeas y a todos ustedes les recuerdo que a través del newsletter nosotros informamos de lanzamientos promociones etcétera cualquier novedad que tengamos que compartir así que yo les doy las gracias por su atención esperando que tengan mucha suerte para vender este circuito que se animen sus clientes y que lo pasen muy muy bien cuando vengan con nosotros recuerden nuestros viajes en sato enamoran así que muchísimas gracias de nuevo por su atención y les mando un beso muy fuerte gracias la próxima y les mando